¡Suscríbete al canal! Hay una transmisión persistente que proviene de Derellic Row. ¿En el territorio de la banda? Bueno, nuestro amigo se hacía pasar por Antiaumen. ¿Qué mejor escondite que entre los bolers de Derellic Row? Ya, voy de camino. ¡Voy! Señor Jensen, le he dejado el apartamento impecable. Ese pedido especial que me solicitó va de maravilla. ¿Qué pedido especial? ¿Eso? ¿Eh? Señor Jensen, le he dejado el apartamento impecable. Muy bien, gracias. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi deber, señor? La misión de la antena. ¿Tengo que destruirla? Neutralizar, hombre. Algo de destruir, ¿no? Vamos. Vamos. Ya está. Vamos de aquí. Vamos corriendo, 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 corriendo. No, otra pantalla de estas que tardan tres horas en completarse. Esto es una de las cosas... Hostia, ¿qué es esto? Hostia, ¿qué es esto? Ja, un beso de polvo en el suelo. Pensaba que era un bicho. Qué mierda. Salió debajo del armario. Con el ventilador puesto. Es lo único malo del juego. Que las pantallas tardan un montón en cargar. Y esto que es de ordenador, pero... Para las consolas, tarda aún más. A ver, ¿dónde debo llegar? Mapa, 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 mapa. ¿Dónde estoy? Hostia, debo llegar allí. Allí debo llegar. Allí. Allí debo llegar. ¿Por qué vais casi desnudas? ¿Qué está pasando? Esto no es un juego para niños de siete años. Bla, bla, bla. No me importa lo que digáis vosotras. ¡Hulo! ¿Estás bajar? ¿Crees que te van a dejar entrar como si aquello fuera tuyo? Hay una entrada en el tercer piso del edificio contiguo. Pero si puedes escapar, nos vemos en las cloacas. ¿Qué me estás contando? No pienso arrastrarme por una alcantarilla para darte el gusto. ¿Qué te pasa, Encanto? ¿Necesitas algo? No. Bueno, tú te distraeles y yo paso. Hola. Hola. ¿Qué te parió? Aquí no se te ha perdido nada. La madre que te parió. Tuviste a llenarme. Me he perdido. Mierda. Vete ya, asqueroso. Mierda. Mierda. Gírate. Te ordeno que te gires. Te ordeno que te gires. O te vuelo la... La nuca. Pues no le puedo hacer nada. Nada. Le doy al 3. Mira, F3. Mi visión inteligente. Sabía que me serviría de mucho. Mira, está girado hacia aquí. Que no he sido tonto. Elegiendo la visión de... Esta. Y lo he hecho muy bien. Muy bien lo he hecho. A ver si te giras. De una maldita vez. Por favor, señor. Gírese ya. Así que con esas tenemos. Con esas tenemos, eh. ¡Oh! No hay bastante energía. Bueno, esperemos. Señor, por favor. No se gires. Dentro de un rato. Le voy a neutralizar. Como a esta antena que... Ah. ¿Dónde pone eso la antena? Que tengo que neutralizarla. Pues contigo igual. Un segundito más. Por favor. Espere. Venga, hombre. No te acerques más, chulo. Atrás. ¿A dónde ha ido? ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero por qué no me dejan matarlo? ¡Que alguien me lo explique! Bueno, al menos le ha traído la atención. No te acerques más, chulo. No te acerques más, chulo. No te acerques. Solo lo estás empeorando. He dicho que te largues. Último aviso. Nadie me verá aquí escondido. Seré como una sombra en la oscuridad. Largo, hombre. Es que no te acompare. ¿Por qué no te callas? ¿Qué se te ofrece, Francis? Ya sabes por qué te estoy llamando. ¿Por esa transmisión que está burlando toda nuestra seguridad? Es lo que abre una puerta trasera en nuestra red. Nadie estará a salvo hasta que encuentres la antena que la envía y la desactives. ¡Una antena! Por ti, lo que sea. Eso ha sonado muy mal, ¿eh? Por ti, lo que sea. A ver si nuestro personaje es... 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 Armas. Armas. Vamos a matar. Al enemigo que hay delante. Toma. Y te has dado con... Uy, vaya muerte, ¿eh? Vaya muerte. A ver. ¿Qué vas encima, amigo? Solo esto Bueno Hay dos más aquí Dos más Ahí, hay algo Tú te tienes que ir Tú no te puedes quedar en este sitio Ah Ah Hasta luego, idiotas Eh Oh no Oh no Toma Toma ¿Qué vas encima, señorito? Dime lo que llevas Y no te haré nada Bueno, te he matado, pero No te volveré a matar nunca más Vamos Esto Todo esto Recogido La pistola Recogida Epa 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 Mierda No soy Ningún agente robótico Que anda por aquí Me busca Activo mi nanovisión ¿Cómo demonios me habéis visto? ¿Cómo me han visto? Por favor, eh Por favor Bueno Bueno, no Nos podéis esconder de mí Toma, toma, toma No No tengo energías Para Toma Viva la visión Inteligente Esto lo hago por ti Mi querida esposa Esto por Yonkis Y por Y solo me quedan Dieciocho Balas Uy, que Me disparan Web Web ¡Ah, mierda! Eh, ya verás Armas Soltamos esto Soltar Cogemos esta Y Moverno 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 Equipar Y ahora veréis Poca munición Por recarga, hombre La escopeta Nunca fallará Hombre, has fallado un poco, eh Voy Voy a por ti ¡Bum! Esto es como aquí el juego de los patos Que te salen por allí Y tienes que matarles Toma 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 Llevo una racha de cuatro patos O tres Ven aquí, patito Muy bien ¿Le di? Pues al parecer sí Le di ¡Te di! En todo el pecho No 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 voy a leer nada más Leer Es incompatible Conmigo Yo soy un hombre de acción Yo mato No leo ¿Alguien quiere más? ¿Alguien quiere más? ¿Alguien quiere más? Ya me estaba aburriendo de tanto sigilo Lo he hecho Podría haber, no sé Jugado bien Pero Es que me estaba aburriendo Ya llevaba Ya no me cabe ni munición En mi inventario Creo que para 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 Pa Pau Muele Un tío duro de pelar Tres cartuchos y no han muerto Pa 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 Munición para metralleta Pues no tengo metralleta Ya tengo Equipar Equipar Recarga Coge el arma, hombre Ya Ah, que puedo usar Me iré con esto que tengo 75 Cartuchos No me dejan usar nada Pero que es esto Cuanto tengo de vida 100% Que puedo usar Que puedo usar Voy a coger la escopeta que llevo Mucho tiempo sin usarla Mucho tiempo Pero esto ¿Este de que sirve? Ah, que es la escalera, pensaba que era un palo Palo Un momento ¿Dónde está Eso? ¿Dónde tenía que ir yo? 44 metros hacia arriba Vamos hacia arriba Entonces Arriba está el cielo Vamos a ir Bomba 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 Me cago en estas minas Las minas A ver Tendré que encontrar un método Para detonarlas Ya está Ya tengo mi método Bum Para allá va otra Adiós Minas Adiós sigilo Adiós todo Y quiero un poco de acción Activamos visión Nano Tum Tum Pa 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 ¿Qué traes contigo señorito? Trece créditos ¿Qué pone? ONG 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 Mi gente ha trabajado sin descanso Para hallar una solución pacífica A esta disputa Y condeno tajantemente Los métodos empleados Por estos secuestradores Dicho esto Espero que la ONU Tome en Callar hombre Vamos por aquí Mira 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 Que vamos a hacer con esto Código de seguridad 1 Vamos a piratearla 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 Ey 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 Esta No se que estoy haciendo Ni como he logrado Acceso concedido No se lo que he hecho Pero me han dado Una recompensa Muy bien Activa Inactiva Activa Eh Inactiva Sigue abierta esa puerta trasera No Buen trabajo Frank ha informado De que todo está bien Uy Es hora de encontrar A los bastardos Que nos atacaron Creo que Soy yo el que ha pasado Al escucha jefe Jensen ¿Me recibes? Alto y claro Quédate cerca de la antena Pritchard me ha enviado Las coordenadas Ahora mismo Paso a recogerte Venga con el helicóptero A ver si se ven aquí Y tengo que pegar un salto Que no veas Hola Aquí estoy aquí Espera Hola Gracias por venir A recogerme Por aquí ¿No? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por detrás? A A A E E Listo Si Vamos Genial Aeropuerto de Detroit Aquí Bravo Echo Echo 008 De Sarif Industries Proseguimos Prosigamos Despegamos Y vamos En dónde tenemos que ir Y dónde se acercar Y Ya está Otra misión Bien hecha Bueno Me he cargado a un par de Inocentes Pero otra misión Sabino Tenemos que Garden Caracol Le